Bueno, siendo realistas, todo lo que no sea ganar siempre te deja sensación de menos, pero bueno, creo que en línea general la sensación que nos queda del equipo creo que es buena, creo que el equipo compitió bien durante la mayoría y casi la totalidad del tiempo del partido. Creo que se vio un equipo muy compacto en todos los aspectos. Como tú dices, sí que es verdad que a lo mejor tuvimos 5, 7, 8 minutos finales en los que les dimos algún tipo de opción, pero bueno, creo que tal y como está la situación, creo que un equipo que estamos conociéndonos creo que es muy positiva la situación, las circunstancias que se dieron y las sensaciones que nos quedan. Bueno, creo que las diferencias son mínimas. Bueno, como ya sabéis, como sabe la gente, creo que la segunda división del fútbol de España es una categoría en la que hay muy, muy buenos jugadores, como se va viendo año tras año y bueno, como ya te digo, las diferencias fueron mínimas, pero creo que con lo que a los compañeros dieron se lleva mucho mejor ese debut y se hace mucho a notar menos las diferencias. Bueno, desde mi punto de vista eso es algo que a nosotros ni nos va ni nos viene. Nosotros lo que tenemos que estar pendientes de nuestro día a día, de los que estamos a día de hoy aquí, prepararnos lo mejor posible para, en este caso, preparar el partido de Oviedo, que es el siguiente, y quien venga, quien esté por venir, se recibirá con los brazos abiertos y se le involucrará en el grupo desde el primer momento. Pero, como te digo, es algo que a nosotros no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es trabajar en el día a día, preocuparnos de lo que viene y dejar el resto. Bueno, como tú has dicho, como se viene viendo años atrás, le viene un equipo fuerte en todos los aspectos y lo vienen demostrando. Y la clave, creo que la clave, la máxima en este equipo tiene que ser, como ya te he dicho antes, la actitud, la solidaridad y la intensidad en la totalidad del partido. Si somos capaces de, como esta jornada, mantener la portería a cero, pues estaremos mucho más cerca de ganar, porque sí que es verdad que arriba tenemos jugadores que son capaces de marcarte la diferencia en cualquier momento. Por lo tanto, la máxima, mantener esa solidaridad, esa intensidad y esa garra que el equipo demostró este fin de semana en Anduba. Bueno, ni ventaja, disculpa un poco por, ni ventaja ni tranquilidad. Al final, como ya te he dicho, todo lo que venga va a ser bien recibido. Sí que es verdad que los laterales ya tenemos las posiciones dobladas, pero también eso es importante. Desde el punto de vista, cuanto antes venga la gente, antes se va a integrar, antes el equipo va a estar formado. En este caso, los laterales son las posiciones que más están cubiertas. Pues bueno, eso también te da cierta tranquilidad desde el punto de vista que tiene ahí un recambio. Y encima creo que tenemos la suerte de que a día de hoy los cuatro o cinco laterales con Carles, que cuenta el equipo, creo que son no solo muy buenos jugadores, sino que creo que son, en el caso de Boyan, es extranjero y creo que se ha entregado perfectamente en el equipo en todos los aspectos. Y eso es algo positivo, porque en el momento que ya sea yo, Boyan, Carlos, Víctor o Carles les toca entrar, creo que cada uno va a dar el máximo rendimiento. Bueno, pues seguro que estás pensando lo mismo que yo, pues cuanto antes o en el momento que toque, pues hacer un gol y romper un poco esa racha. Pero ya te digo, la pretemporada creo que ya queda aparte, creo que estamos centrados en lo que es la competición liguera. Y para ser el primer partido, como ya te he comentado, el poco tiempo que íbamos juntos, estoy muy contento con lo que se vio el fin de semana. Está claro que hay que hacer autocrítica y durante la semana corregir los aspectos en los que el equipo consideramos que no estuvo tan bien para poder darle la vuelta ante el partido que se nos presenta este fin de semana con el Oviedo. Hombre, claro que el míster no lo dijo, pero creo que no hace falta que el míster te diga ese tipo de cosas. Creo que los futbolistas, las personas, creo que tenemos autosuficiencia para darnos cuenta cuando hemos hecho algo mal, hemos hecho algo bien o no hemos estado tan correctos como debíamos. Y nosotros sabemos que en ese último tramo del partido, quizá, no sé si relajarnos o no competimos como lo veníamos haciendo y sabemos de sobra lo que nos pudo costar. Por lo tanto, te digo, es importante que nosotros mismos sepamos cuáles fueron nuestros errores, como ya te digo, para poder corregirlos cuanto antes y que no vuelvan a pasar.